Venga, vamos. ¡Vamos, coño! ¡Enrique! ¿Lola? ¡Enrique! ¿Lola, estás bien? Estoy bien. ¿Dónde vas? ¡Lola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dónde me voy! ¡Enrique, burro! ¡Enrique, hijo! Te he traído tus medicinas, pero no me dejan partelas. Tranquila, mamá. Enseguida vuelvo. Sí, más bien. No se preocupéis por mí, pero cuidad de Lola. Sí, hijo, sí. ¡Hijo! ¡Avanza! ¿Dónde me llevan? ¡Vamos! ¡Cállate, chállate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, mano! ¡Sube! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avanza! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.